Ramírez, señores, qué partido raro, pero qué bien. Dos a dos empata, Ramírez, aquí Godoy Cruz y Nacional. Sí, señor, es raro, pero ya alcanza el nivel que mucha gente quería ver por televisión y mucha gente nos comentó cuando vinimos a ver aquí. Van a jugar un gran partido los dos. Atlético Nacional es sensación y Godoy Cruz tiene que jugar este partido con todo para poder ganarlo y acortar las diferencias. Sale el remate, Ramírez estaba allí, en una posición que para seguramente algún purista puede dejar alguna duda, pero llega el rebote y el goleador, los goleadores de Godoy Cruz, tanto Caruso como Ramírez.